Con el pasar de los días y sin nuevas noticias sobre el estado del cantante Gustavo Cerati, aún sus fanáticos, amigos y familiares siguen enviando mensajes de aliento. Algunos a través de redes sociales, otros en las calles con pancartas y avisos. El ex líder de la banda Soda Estéreo cumplió ya 26 días en estado de coma, por lo que su ex esposa ya se sumó a las palabras de sus seguidores. Los miembros de Café Tacuba también mandaron mensajes para Cerati desde un concierto realizado en México. El vocalista Rubén Albarrán dedicó la canción de Soda Estéreo Juegos de Seducción. Los fans han expresado sus máximos deseos de recuperación y de admiración para Cerati en una serie de mensajes a través del Facebook y del Twitter. Es más, estos fervientes seguidores no se conforman con el desalentador pronóstico de su ídolo. Es por eso que han convocado una cadena de oración para la mejoría de la salud del músico para el próximo domingo en el Planetario de Buenos Aires.